Hola! Ok, so estas banderitas yo las encontré en Walmart y así se ve el paquete. So, nada más vienen 15 banderitas y yo les saqué 3 porque voy a ponerle el número 1 y so vienen 15 y les saqué 3 entonces me salen varias banderitas so les voy a enseñar lo que hago en la computadora ok, so yo primero voy a venir aquí arriba ok, y me va a salir esta ventana entonces aquí le voy a poner la letra O en mayúscula y luego le voy a poner enter y ahí me va a salir la O entonces aquí le voy a cambiar el font ok, so esta mide 4 pulgadas so voy a agarrar mi tape, mi cinta y voy a medir aquí 4 pulgadas está perfecto ok, so esta la voy a guardar, la voy a traer aquí arriba porque la puse arriba en el aro so la voy a poner aquí y la voy a guardar, la voy a guardar una por una, ok so voy a guardarla en mi USB y luego la voy a imprimir una por una primero voy a guardar una, lo voy a imprimir y luego voy a venir y voy a quitar esta, voy a poner la N la voy a imprimir y así me la voy a llevar so lo voy a guardar déjenme meto mi USB primero ok, ya tengo mi USB conectado, le voy a poner save as y le voy a poner O, se va a llamar el file el archivo se va a llamar O y mi máquina lee DST es lo que mi máquina lee el archivo entonces así lo voy a guardar si sus máquinas usan otro tipo de file entonces ustedes aquí lo cambian pero el mío usa DUP el mío, mi máquina usa DST es lo que lee entonces save y ahora voy a imprimir mi O ok, so voy a ir aquí, print testjet, pages 101 ok, antes de ir a la bordadora aquí lo que estoy haciendo en mi aro es poniendo mi stabilizer y así con este spray que les voy a enseñar hace el papel pegajoso y voy a flotar mis banderitas sobre el papel de este modo no se van a mover cuando la máquina las esté bordando las letras ok, ya la imprimí este es el tamaño exacto que la va a bordar entonces yo la voy a poner en el centro de mi banderita entonces voy a subir mi USB voy a buscar la letra O y voy a asesorarme que mi aguja 1 esta es la aguja 1 que esta aguja esté en la mera cruz eso quiere decir que va a estar bien centrada donde yo la quiero entonces voy a sacar el aro para más o menos ponerla bien en el centro y luego la voy a volver a meter ok se me hace que voy a quitar esta ok, espérame ok, so a mi se me hace que aquí es el centro se me hace que aquí entonces si voy a tener que quitar esta ok, so ahí medito la voy a poner le podemos poner un alfiler o algo para que no se mueva y ahora voy a ir a buscar la letra O ok, so voy a ir a File aquí están todos los archivos que están dentro del USB entonces voy a empezar a buscar mi O aquí está es la última y luego le voy a aquí es para guardarla o a la máquina so la va a mandar a la memoria de la máquina y esta es la memoria de la máquina entonces va a ser mi último archivo aquí está y le voy a poner ok y ahí está ok so me está poniendo la O donde está la aguja 1 aquí está la aguja 1 y me está diciendo aquí está el centro de la O yo tengo que moverla hacia acá porque aquí tengo mi banderita con las flechitas yo voy a mover la O para acá y la aguja 1 me va a enseñar donde la estoy moviendo so ves la cruz la aguja 1 tiene que estar en esta cruz so yo la voy a mover un poquito para arriba un poquito más y ahí está ahí está mi O entonces aquí es donde la va a bordar y voy a trazar antes de picarle Start antes de presionar Start so le voy a trazar y la aguja va a ser un cuadrito donde va a bordar entonces debe de bordar dentro del de donde tengo aquí la banderita aserciorarme de que no esté muy para arriba porque no quiero que este metal vaya a chocar con el con 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 el imán del aro so los voy a poner en el tripod y voy a empezar ok ya que tengo la O donde la quiero voy a escoger el color y voy a escoger el número 2 porque el número 2 es donde tengo mi color negro so este es 1 2 3 4 5 6 y así se va son 10 agujas en esta máquina esta es la EM1010 EM1010 esta tiene 15 agujas esta es la MT1501 y ese perro no se calla sorry so voy a escoger el color 2 porque es donde tengo el negro so yo quiero que la O borde en color negro ahora lo voy a trazar y para trazar tenemos que cerrar y este es el botón para trazar can i have some show you me don't give me Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si tienen cualquier otra pregunta, y 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